¿Nasty or nice? Bauer fue sentenciada a 10 años de prisión y tendrá que completar 10 años de libertad condicional. Además, registrarse como un delincuente sexual después de su pena de prisión. Si ella viola su libertad condicional, se podría enfrentar hasta 20 años tras las rejas y un registro de delincuentes sexuales de por vida.